Les había enseñado estos aglets metálicos para las agujetas, pero no estos de colores. Encontré el modelo perfecto para mostrarles cómo se ven. Por el video pasado me recomendaron conseguir esta herramienta, se llama Pela Cables. Tiene circunferencias de distintos tamaños para moldear más fácilmente los aglets. La verdad es que no fue tan fácil de usar, me peleé un poco, pero no sé si es porque estaba muy duro. Entonces regresé a usar mis pinzitas y ya moldé un poco al final con esto. Pero coméntame qué te parece el diseño y el accesorio, creo que le da un toque de color muy sutil y se ve muy bonito. Nos vemos mañana.